Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video vamos a trabajar fotografía de retrato con un pequeño flash. Para el video del día de hoy nos va a acompañar nuevamente Samantha, que por ahí la recordarán que grabamos un video de más o menos algo similar, pero en exteriores, y ahora bueno, para hacer esta serie en estudio también nos va a apoyar Samantha. Estamos en el estudio donde normalmente trabajo, que bueno, vemos al fondo una pared, es una pared pintada de negro. Tengo en el piso un plástico que me preguntan mucho, este plástico se llama papel charol, es una especie de vinil que tiene cierto brillo que no me afecta para las luces, pero sí me sirve para tener un brillo interesante en ciertas fotografías. Entonces vamos a trabajar sobre esta pared negra y también del otro extremo tenemos una pared exactamente del mismo tamaño, pero en color blanco. Entonces va a ser el espacio donde vamos a estar trabajando. Tenemos una pared de aproximadamente 4 metros de largo, por más o menos 3 de alto, blanca. Y acá de este lado estamos viendo otra pared también totalmente blanca. Y vamos a trabajar con este flash. Podríamos trabajar con sombrillas, podríamos trabajar con cajas de luz, pero cuando trabajo en interiores me gusta y recomiendo rebotar mejor el flash en las paredes. Si quieren vamos a hacer una comparación más adelante de cómo se vería la luz si utilizamos una caja suavizadora, sería una luz de alto contraste. Y cómo se va a ver mucho más suave, mucho más envolvente la luz del flash cuando la rebotamos en la pared. Entonces, bueno, yo aquí ya hice unas medidas iniciales. Estoy usando el flash a un cuarto de potencia. No me gusta utilizarlo a un medio ni a toda la potencia porque tardaría demasiado tiempo en reciclar. Entonces lo vamos a utilizar a un cuarto de potencia. Más o menos la luz la voy a poner aproximadamente a la altura de la modelo. El zoom de este flash, es decir, puedo concentrar la luz o puedo dejar que se expanda un poco. En este caso la voy a dejar en 105 milímetros, que bueno, nos estará creando un círculo pues aproximadamente de máximo dos metros de diámetro, que sería el equivalente a trabajar con una caja de luz o una sombrilla de dos metros de diámetro. Entonces, en este caso vamos a trabajar con la modelo. Hazte un pasito para atrás, Samantha, por favor. Entonces, la luz, si se fijan, está a esta distancia. Samantha está más o menos un metro atrás. La luz va a ser muy lateral para tener algo de volumen, algo de contraste. Y le vamos a pedir a Samantha que principalmente trabajemos este perfil y vamos a hacer unas pruebas. Entonces, tenemos el flash a un cuarto de potencia, zoom en 105 milímetros. Voy a utilizar una cámara Nikon D3200 con un lente 18-55 milímetros, un equipo bastante, bastante básico. Los ajustes de la cámara queda ISO 400 con una velocidad de 125 y 5.6 de diafragma. El ISO 400 se debe a que no quiero forzar mucho el flash. Como no es tanta la potencia que voy a tener del flash, por eso es que necesito trabajar con un ISO 400 o quizá hasta un ISO 800, que en esta cámara pues es bastante aceptable los niveles de ruido. Entonces, pues vamos a hacer una prueba. ¿Están viendo aquí? No, viendo aquí a cámara. Ajá, perfecto. Y estamos viendo la exposición en pantalla. Tengo prendida la alerta de altas luces. No me está indicando que estoy sobreexponiendo nada, pero veo demasiado clara la fotografía. Entonces, podría, voy a cerrar, voy a cerrar el diafragma. Estoy en 5.6, voy a cerrarlo solamente un tercio. Voy a 6.3 mi diafragma. Creo que la exposición es mejor. Y así vamos a empezar entonces. Voy a cambiar solamente mi sistema de enfoque. a un solo punto, para ese punto mantenerlo siempre en los ojos de Samantha. Y ahora sí empezamos, Samantha. Muy bien. Puedes estar un poquito más de frente. Ajá, ahí. Perfecto. Dame un poquito de movimiento con tus manos. La cintura tal vez. Perfecto. Gira un poquito. O bueno, voy a acercar a Samantha un poquito más hacia la fuente de luz. Hazte un pasito para atrás. Y esto hace que al acercarse ella a la fuente de luz, la luz sea más envolvente. Y como estoy haciendo un encuadre mucho más cerrado, el tripié no me molesta en mi encuadre. Y vamos a ver cómo puede mejorar un poquito la luz. Y al acercarse a la fuente, voy a cerrar mi diafragma a F7.1. Entonces seguimos. Perfecto. Vamos a trabajar ahora con el mismo flash. Pero lo vamos a rebotar. Estamos viendo acá esta pared que más o menos tiene 3 y medio, 4 metros de ancho. Bueno, 4 metros por 3 de alto. Y de este lado tenemos una cortina también que refleja luz. De este lado tenemos otra pared que también va a reflejar luz. El piso, bueno, aparte de que es blanco, también tenemos el mismo papel charol blanco. Y el techo, bueno, también blanco. Entonces, todo esto forma un cubo de luz. Y ese cubo de luz pues va a rebotar la luz del flash. Y va a iluminar de forma mucho más envolvente que la luz lateral que vimos hace unos momentos. Entonces, vamos a medir la luz. Tenemos la misma potencia en el flash. Un cuarto, la potencia de un cuarto. El zoom está en 24 milímetros para que la luz ahora sí se abra lo más posible. Todavía tengo una tela, un difusor en el flash que podría abrirlo más. Pero lo voy a conservar así, en 24 milímetros. Pero sí, tenemos ISO 800, 125 y 5.6. Vamos a probar. Y veo la luz, pues bueno, bastante envolvente. Pero creo que está ligeramente clarita. Entonces, vamos a hacernos dos pasitos para atrás. Recordamos que al alejar a la modelo de la fuente de luz, también perdemos potencia. Entonces, pude haber cerrado el diafragma. Pude haber bajado la potencia del flash o puedo recorrer para atrás a mi modelo para tener menos potencia. Y vamos a hacer una segunda prueba. Y ahora la vemos nuevamente. Y ahora veo mucho mejor. La luz la sigo viendo un poquito clarita, pero así la vamos a dejar. Vamos a ver otra manera similar a la que vimos, al primer esquema que vimos. La diferencia es que ahora va a ser un poco más envolvente la luz, pero va a seguir viniendo de lado. Entonces, vamos a tener algo de volumen. Bien, entonces les explico. El flash, como ya me empezó a fallar un poco un par de disparos en la serie pasada, ya lo bajé a un octavo de potencia. Y el zoom lo tengo en 24 milímetros. Estoy más o menos a una distancia de dos metros y medio de una pared bastante grande. Bueno, son más o menos cuatro metros por tres de altura. Igual con el techo y el piso blanco. Entonces, todo esto va a rebotar luz hacia la modelo. Y también está rebotando luz en esta pared blanca. A la modelo, a Samantha, la vamos a colocar un poquito más pegadita a esta pared. Para que rebote esta luz que ya va a venir muy, muy suave. Todavía va a rebotar en esta pared y va a ser mucho, muy envolvente. Aquí lo que estamos buscando es una luz muy suave, muy envolvente. Es la luz más amigable, más estética, para retrato. Por último, al último más adelante vamos a ver la luz de flash con una caja de luz pequeña. Y vamos a ver la diferencia entre una fuente de luz pequeña contrastada y una fuente de luz grande envolvente. Entonces, tengo ISO 800 en mi cámara. ¿Por qué? Porque como bajé la potencia aquí, tengo que subir un poco la sensibilidad. Tengo un 200 sábado de segundo y tengo f5.6. Es importante, voy a quitar el disparador, este controlador, para ver la exposición sin el flash. Y bueno, se va a ver la foto bastante oscura. Pero esto lo hago para ver qué tanto nos está influyendo la luz ambiente. ¿Por qué? Porque estamos con una sensibilidad bastante alta. Entonces, vemos que apenas se alcanza a dibujar alguna figura de la cara, pero es muy poco. Yo creo que estamos tres o cuatro pasos arriba. No nos afecta mucho. Entonces, bueno. Vamos a trabajar entonces ahora. Con unas fotos de cara, Samantha, giramos un poquito. Perfecto. Aquí no me alcanza a salir el fondo muy agradable. Vamos a ver, ahí, ahí. Para tener un poquito de más fondo. Entonces, ahora sí. Vamos a ver un último esquema muy tradicional. Es una caja de luz. Es una caja de luz común para este tipo de flashes. De hecho, bueno, normalmente son un poco más cuadradas, pero este es un poco más rectangular. No hay gran diferencia. Y la vamos a trabajar también en forma más o menos tradicional. Samantha vende un poquito más al centro. La forma tradicional de manejar estas luces es a 45 grados de las personas. Y también de altura. Bueno, algunas personas las trabajan también a 45 grados, pero me gusta más o menos trabajarla a la altura del ojo. O quizá un poquito arriba del ojo. En este caso, pues están viendo más o menos la altura de la caja de luz. El flash lo tengo en un octavo de potencia, en 24 milímetros, para que se abra totalmente e ilumine de manera más pareja posible el interior de la caja de luz. La cámara la vamos a trabajar en ISO 400 con un doscientosavo de segundo y F5.6. Esta luz es un poco más dura, más contrastada y produce más brillos en las personas. Por eso le pedí a Samantha que se retocara un poquito el maquillaje. Porque esta luz, una luz así tan fuerte, siempre nos va a producir cinco brillos. Frente, dos en pómulos, nariz y mentón. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado al trabajar con fuentes de luz pequeñas, que el maquillaje esté muy bien aplicado. Entonces, vamos a hacer una pruebita, Samantha. Y tenemos la exposición correcta. Entonces, ahora sí seguimos trabajando. Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima. Hasta pronto. Gracias.